...gritos y todo lo que ustedes quieran para recibir cerrando esta noche a Murga, la que entona el premolar. Sin carnaval no supimos qué celebrar, salimos a buscar algo pa' festejar. Después de esperar un año sin saber qué iba a pasar, le dimos un poco de cuerda y regresó la premolar. Lo que se promete es deuda y usted no comprometió, nos parece de mal gusto que nos traiga colación. Queriendo volver a juntarnos, deseando poder festejar, probamos recursos variados, la suerte nos quiso ayudar. Buscamos estrellas fugaces, un trébol para deshojar, fuimos a matar un obispo, capaz que ahí estuvimos mal. A la suerte hay que provocarla y si las cosas no salen bien, puede resultar en desastre, de eso sabemos también. Rompimos el peco, se nos derramó un salero, quisimos salir de nuevo y la burra pasó entera bajo una escalera. La suerte se fuma y nos quedamos con la duda, si no tenemos ayuda, ¿cómo hacemos pa' volver y terminar la espera? Ya sin recurso, bajo la manga encontramos la excusa ideal. Nos dimos cuenta que cinco años de burra son pa' celebrar. Y vos, vos, ¿qué habías soltado hacer hace cinco años? Yo hace cinco años pensé que iba a terminar la facultad o dejar de fumar y terminé dejando la facultad. Yo no me imaginé nada porque para mí se termina el mundo, pero me puse a contaminar para que se termine más rápido. ¿Para, boluda? Yo me imaginé salvando el mundo del cambio climático. Y yo, yo conté los mil ochocientos veinticinco días, los casi tres millones de minutos, soñando con el festejo de los cinco años, de la gente de la premora. Hoy la burra, su cumple, te invita, te contamos pa' la sorpresita. Ya, contratamos un mago y está por venir. ¡Ven, prolijate un cacho pa' concurrir! Ya va a empezar y nos pusimos a relojear todas las bandejas que están llenas de sanguchitos. ¡Venga pa' acá, que no se pueda cabear! Teniendo cinco años de edad, no estaría bien visto. Ya llegó, alguien trajo la torta. Tiene fruta, tiene fruta, la fruta que lo parió. ¿A quién se le ocurrió? Regresó la tentona, otro año. Volvimos al carnaval. Es fichada de ocasiones, todo está por explotar. Ya nos pusimos a bailar y perdimos la discreción. Esto se empezó a llenar, ya es la aclomeración. No, mierda, la invitación, ya llegamos a festejar. ¡Carnaval! ¡Llevo al inflable! Buá, ¿cómo está este cumpleañito? Está lleno de sanguchitos. ¡Me encantan los sanguchitos! ¡Sanguchitos! ¿En serio? Pará. Me parece que no estamos tomando en cuenta la responsabilidad que implica este momento. Pero, ¿no querés? No. ¿Vos tú qué? Cortala, Guillermo. Pero, ahí de atún, de choclo, de pescado congelado... Pará. Hace tiempo que vengo pensando en esto. Ahí está, Lina, dejá de hacerte la cabeza. Siempre vas a decir lo mismo. Escuchame una cosa. Cuando venga la torta, vamos a tener la vida de un montón de gente en nuestras manos. ¿Te das cuenta? Además, no es solo un deseo, son tres. Para mí hay que discutirlo. Para mí pasa lo siguiente. Siempre pasamos mucho tiempo discutiendo. Horas. Discutiendo y pedimos una pelotudez como el año pasado, ¿te acordás? Que pedimos una piscina inflable de frutillón que se pinchó a la media hora. El segundo deseo fue arreglarla. El tercero fue baldear el patio de casa. Cataliado, hoy está pegoteado. ¿O te olvidaste? Me encanta el frutillón. Con los sanguchitos quedan buenísimos. Los mojas adentro del vaso. ¡Oh, manzana! ¿Podés pedir terminar con el hambre? ¡Con las guerras! ¡Con la pobreza! ¿Y terminar con la pavada? Si no pedimos nada, no pasa nada. Pero, pero podés pedir vivir en un mundo maravilloso, un mundo hermoso. ¡Ay, me encanta! O sea, podemos pedir algo tipo... ¡Deseo vivir en un mundo mágico de hadas! No, no. Tenés que tener cuidado. Pueden tener consecuencias económicas, políticas, sociales. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Somos alas, somos alas, que viven en un mundo feliz, no lo elegimos, pero igual tenemos que seguir, estas alas no me hacen volar, no tenemos magia de verdad, alas, somos alas, un deseo que se pidió mal. Adas, somos alas, y eso tiene consecuencias, inesperadas, le pasamos a contar, este mundo mágico pasamos a habitar, y aunque no dé pánico, no tenemos que adaptar, acá poder vivir sin preocupaciones, todo el año es carnaval, el mundo no se envora y nos cae. Es lo mejor que nos pudo pasar, en este mundo de hadas, la luz prende con la barita, en ese mundo aburrido, la luz permite lavar la guitarra, en este mundo de hadas, la magia a ti te da poder, en ese mundo aburrido, la mafia sigue en el poder, en este mundo de hadas, no tiene miedo la policía, en ese mundo aburrido. Señor oficial, ¿cómo está su día? En este mundo de hadas, gobierna la felicidad, y no quedando deseo más. Deseo un televisor LED de 50 pulgadas HD, bien finito para ver la final del mundo. Abombado. No queda solo un deseo. Vamos a tener que pensarlo, pa' no pedir cualquier cosa, tenemos que discutirlo, para elegirlo, ¡ay! Vamos a pedir un auto, pero mejor pidamos un camión, pa' que nos lleve al tablador. Yo quiero ser conductor, yo pido una casa en la playa, para poder descansar, así te cae la murra entera, tenemos que ensayar. Yo quiero tener mucha plata, yo quiero ser inmortal, yo quiero paz en el mundo, y yo voy a estar al final. No queda solo un deseo, yo quiero pedir una vida digna sin explotación y redistribución. De la riqueza mal repartida, yo quiero pedir saber cuál es el sentido de la vida, dejar de sufrir, tener respuestas y no preguntas. Yo quiero pedir una casa en la taona y mayor como suyate también, de lata y contacto, ser flor de cheta. Yo quiero pedir una casa en la playa, para poder descansar, yo quiero pedir una vida digna sin explotación y redistribución. ¿Tú sabes cuál es el sentido de la vida, dejar de sufrir, tener respuestas y no preguntas. ¿Te parece que a veces las discusiones en grupo no tienen sentido? ¿Hay algo para decidir y nunca se ponen de acuerdo? ¿Es el quinto año de la murga, les cayó una torta mágica, pidieron dos deseos sin sentido, les queda uno solo y no saben cómo resolverlo? ¿Sí? ¿Quién es usted? Soy una asesora. ¿Asesora de qué? Asesora de deseos, obviamente. Me especializó en deseos de cumpleaños, monedas de fuentes y estrellas fugaces. ¿Un gusto? Ah, bueno, sí, nos pasa eso que dice usted, que nos pasamos pila de rato discutiendo. Ah, pero Genchi, ¿no se dan cuenta que ustedes están acá, en este teatro, en este mundo mágico, que son hadas? Lo que les falta es la felicidad, ser felices, habitar el mundo desde el lente de la alegría. Bueno, sí, está bien, pero cada quien tiene su filosofía, entonces... ¿Filosofía, dijiste? Sí. ¿Nunca escucharon hablar de filosofía express? No. Es fácil, rápida y versátil. Con una buena frase motivacional, podés ayudar a alguien, decidir tu futuro, solucionar un conflicto y decorar tu cuarto. No sé qué es filosofía express. Vamos a pasar a explicarte a continuación. Y si esto me hace feliz, quiero saber cómo es. Vas a ver qué fácil si es que vos lo querés. ¿Qué hay que hacer? Me dicen de una vez. Solo tenés que enfocarte en tu meta, alcanzar los límites. Solo en tu mente está filosofía express. No sabía qué ponerme y me puse feliz. Es realmente express. Te cae nueve veces, te ni quiera contarte diez. Si te van a explotar. Elegí algo que te guste y ni un día vas a trabajar. Se amargó tu día. Es que no lo revolviste. El azúcar en el fondo está. No da más de express. La piedra en tu camino. Un castillo te harán construir. Filosofía express. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Filosofía express. Che, igual no sé, vos. Como que yo los estoy escuchando y todo y como que me parece que... No sé, esta idea de la felicidad está como un poco superficial, ¿no? Yo como que no concuerdo mucho. ¿Qué decís? ¿Qué decís? No, nada. Que me parece que la felicidad debería ser como una búsqueda más colectiva. Así como... Pará, 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 pará. ¿Vos sos feliz o no sos feliz? No, bueno, no sé si soy feliz. O sea, yo lo que digo es que me parece que la felicidad es otra cosa. ¿Sos o no sos? Es fácil la pregunta. No, no sé. O sea, no soy feliz. No soy feliz. Vivimos en un mundo horrible. Yo no doy injusticias. Pero bueno, desde la militancia, por ejemplo... Por favor, por favor, desde la militancia. ¿Vos te parece? ¿Qué vas a hacer desde la militancia? Pero, pero ¿quién sos vos, eh? La militante. La militante. La que tiene mil tantos problemas que no puede resolver. Militancia. Sí, tengo algunos problemas. No entiendo qué tiene que ver. O sea, yo lo que estoy diciendo es que nos queda solo un deseo. Y lo podemos usar para generar un cambio mundial, ¿me entendés? Pero mundial, ¿vos no escuchaste la asesora? Lo de ser feliz, a mí me parece que lo que te pasa a vos es que la militancia no te deja ser feliz. Claro, es todo lo contrario a ser feliz. Y en la vida, lo que importa es la felicidad. La felicidad y nada más. No, no, Molo, no. Es que lo que ustedes no entienden es que... Yo milito. Y mientras haya oprimidez y se necesite el midez, en la lucha voy a estar. Un, dos, y... Parabaraban, parampan, parampan, parampan la militancia. Parabaraban, parampan, parampan la felicidad. Parabaraban, parampan, parampan, parampan la militancia. Parabaraban, parampan, parampan, parampan la felicidad. Si ya todes no dimos cuenta, se ve muy triste cuando argumenta. Tanta discusión en asamblea, le fue dejando el alma deshecha. Yo milito, yo milito, creo que están exagerando Es verdad que duermo poco, pero es que al mundo yo lo estoy cambiando Ya milita, ya milita, con el mar se atomiza Habla de mover las masas, yo solo quería hacer una pizza Se invaden en todos lados, con cada acto están molestando Irrumpen con sus grititos, sus pañuelitos y sus termitos Pero paren un poquito, les molesta cualquier cosa Sigan mirando pa otro lado, yo ya no discuto con tanto alienado Perdona usted señora ilustrada, no soy la única que lo ha intentado También solíamos militar, pero algunas circunstancias nos llevaron a cambiar Yo militaba como loca por el mundo, para vivir no me quedaba ni un segundo Yo buscaba la felicidad, si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque hoy en día soy mucho más feliz, sé que yo ahora no milito, mi amor Me sobra el tiempo pa' poder disfrutar, porque es así la vida que quiero yo Yo militaba para ayudar al planeta, por eso andaba todo el día en bicicleta Y ahora yo me arrepentí a Goyín de Spamón Santo con canciones de espineta Lo de la soja es un invento Yo la defiendo hasta la muerte Yo antes soñaba con hacer caer la Matrix, ponerle un fin a este maldito capital Pero llegué al sector empresarial, y ahora soy tremenda neo, pero neoliberal Porque hoy en día soy mucho más feliz, sé que yo ahora no milito, mi amor La militancia te puede lastimar, las consecuencias pueden ser un bajón Si, la militancia puede hacer mucho daño, por eso ahora, ahora te vamos a contar Lo que el blindaje zurdo mediático no quiere que sepas Supón que no hay más luchas ¿Sabía usted que 6.4 personas se desgarran totalmente el hombro por cada marcha? Por sostener una pangarpa Ya no hay que militar El mosquito uruguayo se encuentra en peligro de extinción Debido a los masivos genocidios generados por los excesivos aplausos de las marchas Hashtag, tu aplauso me extingue Chau a las asambleas Más de un millón de personas en el Uruguay no saben pronunciar la palabra rifreerentrum Rifreerentrum, 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 plebiscito Supón que ya no más Yo el otro día comí demasiado en el local del partido y me cayó re mal Vomité de base Imaging Pueblo Unido Por un mundo mejor Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para militar En esta aventura De mate y plenario Solo hay que seguir un sueño Y echarse a volar Y cuando el corazón milite fuerte Tómate un ribotril No hay revolución Que venza la pasión La gana de reír Puede creer Puede soñar Abre tus alas Te podrás rehabilitar Aprovecha el tiempo Con Paulo Coelho Tu rumbo encontrarás No es tan difícil Dejar de militar Yo pensé que dejar de militar Me iba a hacer mucho más feliz No me lo tomen a mal Rehabilitarme de la militancia fue de las mejores cosas que me sucedieron Pero ahora siento como que, no sé Como que me falta un propósito Genchi, se me ocurre algo que podemos hacer Para llenar este vacío ¿Nunca escucharon hablar del mercado de las luchas? No Es fácil, rápido y versátil Vos agarrás una lucha y la usás para vender tu producto ¿Entendés? Podés llenarte de guita y de yapa Ayudás a alguna causa A la lucha la compramos Pa' vender lo que queramos Sus ideas explotamos Aguante el mercado Si me encuentro con tu lucha militante Pa' mi empresa me la compro Un ratito alquiler de medio ambiente Me la compro 6% para la educación ¿Te queda? Me la compro Y con esa misma lucha promociono mi producto Y te lo vendo Llévate el nuevo Axe Anarquía Te lo vendo En la cerveza del carnaval igualitario Te lo vendo Que vivan los comerciales Que le ponen alegría No importa cual sea la causa Mientras lo repruzvalía Te ofician tanto una lucha Como un juego en lencería Hasta la victoria si crees Que viva la economía Vamos compañeros Hay que buscar algún producto nuevo Tengo un desodorante eco-friendly Porque el medio ambiente se desciende Y algo vende Bronca cuando no venden sus luchas Parece que no entran en razón Es mejor dejar los ideales Y lograr ganancia de a millón ¿Marcha? No puedo ver a tanta gente organizada Yendo a marchar Al centro En el día Del centro A comprar A comprar A comprar La marcha La marcha La marcha Será de un McDonald 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 Al otro McDonald Pero sin protestar Somos inversores al acecho Que vienen a comprarte las ideas Yo sé que te importan tus derechos Queremos ayudar Desde el mercado A reciclar A reordenar A reinventar A readecuar A reescribir Muchachos Sus consignas Escribimos Escribimos Un jingle Les hacemos Un elogán Y también Ya de paso Las simplificamos Y las hacemos Llegar Por el Instagram Te embellecemos El dolor Porque el corazón Prefiere Cosas lindas Y pavadas Porque cuando Todo vale Es que ya no Vale nada Porque el corazón Pero no No puede ser Que no haya un límite Entre lo que se puede comprar Y lo que se puede vender No puede ser Que las empresas Se sientan Con la potestad De apropiarse de la voz De la gente Que realmente Le pone el cuerpo A las luchas Y tampoco puede ser Que nos peleemos Entre nosotros Cuando un colectivo Decide recurrir A esos medios Para difundir su discurso O recaudar fondos Porque el enojo Tendría que ser Con aquellos que se enriquecen A costa de Reivindicaciones ajenas ¡Buah! Qué buena reflexión Me encantan Las reflexiones Te la compro La magia Ya se termina Queda un deseo pendiente Para cambiar este mundo No sería suficiente Hay tantas cosas Por hacer en este tiempo Tanto lío Tanto enredo Algo había que intentar Probablemente Probablemente Aunque amemos Esa idea Consoclar Cinco venitas Este mundo No va a cambiar De todas formas Si usted cierra Sus ojitos E imagina Que un deseo Puede hacerse realidad Ese deseo Lo transformaría Todo Porque de uno U otro modo Algo afuera Va a quedar Buscamos un cambio Cuando el bosque Siguiendo No va a darse Todo junto No sucede En un momento Los nuevos intentos Deslizan movimientos No es de un día Para el otro Se construyen Todo el tiempo Está llegando Ese final Te decimos otra vez Lo de siempre Otra murga Una vez más Quiere antes De bajar Cantar Y tirarte la pota Pero cuando termina Pero cuando termina Febrero Lo que queda Son solo propuestas Como forma de mirar Nada menos Nada más Es carnaval Hay un espacio vacío Para llenar de sentido Nuevo tablado Canto 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 Que busca Caminos Murgas Tejiendo Para Dejar Dejar Pensadas Parabras Que las dudas Tengan Un lugar Colectivo Disfrutar De buscar Un porqué Un motivo Sabemos Igual Que lo de hacer Murgas Es una forma Más De encontrar Algo Que queremos Decir Y unir La voz Es transformador Cambiar el mundo Lleva pena Y esfuerzo Y el cumpleanito Tiene flera Y refuerzo Yendo El inflable Va desinflando Repartimos La sorpresita Nos quedamos Esperando Al mago Se quedó Sin ganas Frejita Nos pasamos Toda la tarde Entre hadas Y brillantinas No pedimos Ningún deseo Y este cumple Ya se termina Cinco años Son Quién sabe Si más Gracias por venir Ahora hay que limpiar La verdad Muy rico Todo La vaca Ya está acá Chao Chao Ya se va De otro Carnaval De la Premolar Ya se fue No se cambia El mundo Con deseos Esa tremenda Reflexión Al final El cumpleaños Terminó Y al bajar Su regalo Puede Arrimar Nos vemos A la vuelta Chao 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 Ya se va De otro Carnaval Carnaval En la Premolar Ya se fue No se cambia El mundo Con deseos Esa tremenda Recepción Al final El cumpleaños Terminó Y al bajar Su regalo Puede Arrimar Se Arrimar land No se cambia Esa tremenda La ally Sombrfinder Lo Qudo Gracias por ver el video